A nuestra espalda el ingreso al Ministerio de Economía. Aquí estamos de nuevo, aquí vinimos a poner la cara y a manifestar nuestro rechazo a la apertura del cabotaje en Chile. Vinimos una vez más a reforzar nuestro compromiso con la Marina Mercante y la defensa del esfuerzo que han hecho todos los trabajadores. Pero en un ratito más va a llegar todo el contingente que nos viene a apoyar, dirigentes internacionales, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte. Eso es lo importante, que estamos todos unificados y ese es el gran mensaje que le debemos dar a este gobierno, al Ministro Grau y al señor Presidente de la República, don Gabriel Boric. Con la Marina Mercante no se meten así de simple. Gracias.